Jaime Lozano es confirmado como director técnico de la Selección Mexicana para el Mundial del 2026, junto con un consejo de exjugadores, exentrenadores y directivos del fútbol que lo van a estar apoyando en el proceso. Pero hay uno de estos que ni siquiera estaba enterado y no sabía nada al respecto. Quédate en el mañanero de mano cambiada para que nosotros te lo contemos. Antes de entrar de lleno al tema de Jimmy Lozano, tenemos que platicar de la Leeds Cup, en la cual ya se definieron las semifinales. Rayados hizo la remontada épica, épica, con lo que entonces se convirtió en el único representante de la Liga MX en esta Leeds Cup. Sin embargo, los dirigidos por el Tano Ortiz se tuvieron que enfrentar a muchas adversidades para lograr este resultado. De entrada, ir perdiendo 2-0, pero antes del partido incluso ya estaban contratiempo. Rayados es el equipo que más kilómetros ha tenido que recorrer y viajar a lo largo de Estados Unidos en esta Leeds Cup, mientras el LAFC, que por cierto jugó sin Carlos Vela por lesión, es el que menos lo ha tenido que hacer, ya que todos sus partidos los ha jugado de local. Ahora sí que ni Messi tuvo que... se la ha visto así de fácil, ¿no? De todos los partidos de local. Además de eso, el partido entre Rayados y LAFC fue reprogramado. Primero se iba a jugar el sábado 12, es decir, hoy, en su estadio, en el estadio de LAFC, en el BMO Stadium. Sin embargo, tuvo que ser reprogramado y se jugó ayer en el Rose Bowl. ¿Por qué? ¿Por qué? Pues porque Marco Antonio Solís, el buqui, tenía concierto. Jenko ante el partido se refiere, como bien comenté, iban los del Tano Ortiz perdiendo 2-0 para el descanso. En el segundo tiempo se comenzó la remontada, primero con un penal, que fue... que como no había comunicación en teoría, pues fue el árbitro a comunicarse con un teléfono arcaico, ¿no? Arcaico tal cual. Con los del VAR parecía que... tal cual que era una llamada de Las Vegas o algo así, ¿no? Si marcó el penal, Sergio Canales lo convirtió y así inició la remontada. Y cuando parecía que nos íbamos a ir a penales nuevamente, como es costumbre ya en varios partidos de esta League Cup, Funes Mori se puso la capa de héroe y avanzó a Rayados a semifinales para ser así el único equipo mexicano en esta instancia. Mi opinión al respecto es, bravo por Rayados, puedo hacer lo que ni América, lo que ni Chivas, lo que ni Tigres. Y ahí están. La duda que me cuestiono y que me gustaría que ustedes me dijeran en los comentarios qué opinan, ¿Bucetich hubiera logrado esto? ¿O el América con el Tano Ortiz hubiera llegado también a semif? Díganmelo en los comentarios. El otro equipo mexicano que tenía la posibilidad de avanzar a la siguiente ronda era el Querétaro, que increíblemente ya estaba en cuartos de la League Cup cuando otros equipos no lo habían logrado. Incluso lo están diciendo en redes sociales el Gagester City, así. A él se los encargo nada más. Empezó perdiendo 1-0 frente al Philadelphia Union, pero después empataron el marcador. Estaban 1-1 y el árbitro, madre santa de Dios, Mario Escobar, guatemalteco, agregó 10 minutos de compensación. Curiosamente eso no bastó y el gol que eliminó al Querétaro fue segundos después de que se cumplieron estos 10 minutos. Madre mía, más polémica con el arbitraje, con el VAR en la League Cup. Eliminan a otro mexicano que tenía posibilidades, se hubiera ido a penales y ahí quién sabe qué hubiera podido pasar. Mi opinión al respecto es que sí, hay muchos errores arbitrales en esta League Cup, más de los que normalmente puede haber en un torneo. Y sí, claro, han favorecido sin duda alguna a los equipos de la MLS. El entrenador del Querétaro lo dijo y lo manifestó. Hay que unirse y también ante estas injusticias también. Si vamos a venir acá para que nos eche un árbitro, estamos complicadísimos. Estamos complicadísimos. Esto es juego 11 contra 11 y que sea parejo. Sé que hay veces equivocaciones sin error, pero bueno. Yo creo que hoy dando 10 minutos y un gol que todavía no lo vi, pero las pocas imágenes que vi pareciera fuera de lugar. Estoy muy triste, muy desilusionado por la forma en que nos vamos. Porque fue una injusticia. No era necesario. Gracias. En otro encuentro de cuartos de final, el Inter de Miami, de Lionel Messi y sus amigos, ahora sí ya no se vio envuelto en polémicas arbitrales. Y pasaron caminando, goleando y tranquilamente, muy tranquilos. 4-0 fueron a lo que derrotaron al Charlotte. Y aunque Lionel Messi al principio le cedió un penal a Joseph Martínez para que pudiera convertir su compañero y delantero de equipo, él se acabó marcando el último de estos tantos, el 4-0. El segundo fue Robert Taylor y el tercero un gol en propia puerta. Lo que sí es que Messi la está rompiendo, sin duda alguna, en esta League Cup. Es líder de goleo y además ha notado en todos los partidos que ha disputado con el club. Ocho goles lleva en total y además tiene una asistencia. Y como ya se volvió a costumbre en los partidos de Lionel Messi en el Miami en esta League Cup, había varios famosos o conocidos tirando rostro en Miami, allí en las gradas. En esta ocasión se vio al director técnico que lo hizo campeón del mundo, Lionel Scaloni. También a Maxi Rodríguez, otro argentino. El exportero del Pachuca, también estuvo ahí Oscar Austari. Kyle Kuzma, el basquetbolista, entre otros. Ahora se enfrentaron al Fiadelfa Union en las semifinales. Y ahora sí, vámonos con Jimmy. Este jueves se dio la noticia de que por primera vez desde el 2015 un mexicano iba a dirigir a la selección mexicana, no de forma interina, como lo estaba haciendo ahorita Jimmy en la Copa de Oro, sino de manera definitiva un proceso que continuará hasta el Mundial que se celebrará en Estados Unidos, México y Canadá del 2026. Qué bonito, qué bonito, ya se habían tardado. Lo del Palmarés, que ha tenido Jaime Lozano para lograr ganarse esta oportunidad. Son 17 partidos dirigidos con la selección, 14 victorias y 3 derrotas. 46 goles a favor y 18 en contra. Tenía una medalla de oro olímpica y ya tiene una Copa de Oro, que fue básicamente lo que le dio las cartas, junto con el apoyo de los jugadores que estuvieron en esta Copa Oro, para que Jaime se quedara al frente del tri. Pero eso no es todo. También el presidente ejecutivo de la Federación Mexicana de Fútbol, Ibar Cisniega, y el director de selecciones mayores, Julio Davino, anunciaron que para este proceso rumbo al 2026, Jaime Lozano va a estar siendo asesorado o guiado por un como comité ejecutivo de asesores, una especie de cónclave para el Papa o de mortífagos para Voldemort en Harry Potter, el cual va a estar conformado por ex-seleccionados nacionales, ex-entrenadores y también una que otra figura internacional. Ahí van a estar Javier Aguirre, Ricardo Lavolpe, ambos que dirigieron al tri mundiales, Rafa Márquez, cinco copas del mundo con el tri, Madre Santa, y es actual director técnico aparte del Barça Athletic, Carlos Puyol y Fernando Hierro, españoles también, Bernardo Cueva, ¿él quién es? El menos conocido es un actual analista de Brentford, el ser el encargado de un puesto que se va a llamar como inteligencia deportiva, quien en teoría ayudará a resolver problemas tácticos que ha tenido el tri. Lo curioso de esto es que todavía no se sabe mucho de dicho consejo y como que no está muy claro qué tan involucrados van a estar, al grado de que en entrevistas en exclusiva con ESPN, Ricardo Antonio Lavolpe dijo que no tenía ni idea, que se le comentó por teléfono y ya, pero que no firmó nada, que no habló en persona. Escuchen a Lavolpe. Yo no firmé nada, ni estoy enterado de la pregunta que vos me estás haciendo, que es, ¿qué voy a hacer? ¿Qué es ese consejo? Si ellos quieren un día a Lavolpe como consejero, yo ya se lo dije al señor Ibarra por teléfono, yo creía que me iban a citar y ya sobre una mesa, tomando un café, decirle, mire, si Jimmy está de acuerdo, punto número uno, yo tengo que ver los entrenamientos. No me voy a meter adentro de la cancha, no se equivoquen. Ven los entrenamientos y empezar a cambiar opiniones de lo que yo veo a lo que está haciendo. ¿Cuáles son sus variantes? Si nos vamos a enfrentar, por ejemplo, Copa de Oro se ganó con un 4-3-3. Ahora enfrentamos a Argentina con el 4-3-3, a Brasil, a Colombia, en la Copa América. Bueno, habría que cambiar opiniones. Entonces, si mañana soy lo que dicen consejero ante la gente, es que voy a aportar, pero aceptado por el técnico. Vos, lo que te dije, no voy a estar siendo consejero de acá de mi casa. Tengo que ver cómo entrenás, qué variantes tenés, cómo trabajás. Si no, no, para nada. Voy a poner mi nombre a ser criticado que no hice nada. Ahí lo tienen. No saben bien qué está pasando. Se ve que no hay nada definido, que no hay nada claro y que pues ya lo embaucaron mínimo por haber puesto su nombre en este consejo. La elección de Jimmy me parece excelente. Creo que es muy buena. Se tardaron en hacerlo. Después de la Copa ahora era para que lo ratificaran el siguiente lunes prácticamente o la siguiente semana. Más aún, para mí lo debieron de haber puesto desde que se acabó. Nada de Diego, desde que se acabó el proceso mundialista pasado con el Tata. Nada de Diego Coca, nada de andar inventándonos cosas. Ya era hora. Tienen que entenderlo. Un mexicano tiene que erigir la selección mexicana, Dios mío. Salvo que sea un fenómeno, un guardiola y a lo mejor ni así. A lo mejor ni así. Tiene que ser por su país que sienta los colores, que tenga la nacionalidad, que sienta el equipo y sobre todo como en el caso de Jimmy, que sepa lo que es representar al tri. Ya se habían tardado en hacerlo. Evidentemente, este nombramiento llega con cuestionamientos, sí, porque es mexicano de entrada, pero también porque a lo mejor Jaime no es un técnico con tanta experiencia como la que nos gustaría, que la experiencia no nos ha servido para nada. Vean lo que pasó con el Tata Martino, con el Sven Goran Eriksson, uno de los mayores fracasos en la historia. Incluso con el propio César Luis Menotti, fracaso, fracaso y fracaso que ha tenido Pero bueno, fue cuestionado por eso, porque a lo mejor no tiene un panamonista ni espectacular como un director técnico. Pero hubo también comentarios en redes sociales de periodistas al respecto. Por ejemplo, David Feitelson dijo, no es lo mismo dirigir a México en Copa Oro y Juegos Olímpicos que dirigir en un Mundial. Los futbolistas empujaron para que Jaime Lozano se quede como técnico de la selección y le tienen que responder. Para mí esto es bueno que los jugadores se hayan empujado. Es que están a gusto, es que hayan buen ambiente. Fernando Schwartz, por su parte, dijo, si hoy se ha decidido que Jaime Lozano tome las riendas, que se cumpla el carta cabal. Por más baches que haya en el camino y que se entregue el resultado terminando el Mundial de 2026, es decir, que no le interrumpan el proceso, por favor. Paco Villa también expresó, Jaime Lozano es ratificado como técnico nacional, solo un loco hubiera esperado otra cosa. Al ganar la medalla en Tokio y al entrar al kit en la Copa Oro se adjudicó el clamor popular. De haber puesto a alguien distinto habría sido un lastre que tenga éxito. Creo que el que mejor lo representa es Paco Villa y también agregando lo de David Rescato que empujaron los jugadores para que se quedara, lo cual es muy positivo y lo de Fernando Schwarz que por favor lo dejen completar el proceso, no se le puede juzgar con algunos partidos, tienen que dar procesos, procesos mundialistas. Es más, para mí debería seguir Osorio todavía director técnico, todo ese proceso para mí tuvo que haberse echado Juan Carlos. Solamente así vamos a poder llegar a hacer algo internacionalmente, sobre todo en un Mundial de Fútbol con la selección mayor masculina. Ustedes digan en los comentarios, aquí déjenlos, suscríbanse, estén al pendiente del mañanero, también al tanto de la cobertura de fútbol femenil que ya estamos por terminar pero que se ha llevado diario con Santi, con Rebe y con Kenny. Este es el mañanero de mano cambiada. Yo soy Ricardo González.